¿Juan? El original, está fresco machomba. Está para quedarse en casa viendo Netflix en una buena tele. Perdón, ¿me decías a mí? Sí, te lo decía a vos. Viste que cuando estás hablando con alguien, el celu te escucha y después te cae en oferta. ¿Qué respuesta a eso? Escuchame, mirame a los ojos. ¿No viste Black Mirror vos? No, está en Netflix. Sí, está en Netflix. La podés ver en un Smart TV 4K, aunque yo ahora quiero ver el clon de Tayrón. Pero necesito un LED de 85 pulgadas. ¿O para una maratón de División Palermo? Es pochoclera. Re necesito una pochoclera. Bueno, decíle, decíle, pochoclera. ¿Pochoclera? Yo estoy para unos pochoclos con unos buenos estrenos en un buen sillón. De tres cuerpos el sillón. Tengo uno, te lo vendo si querés.